El té de hoy está condimentado con hojas marchitas y un toque de sangre debido a que se trata de un tema peculiar, en este caso se trata de por qué la gente en el mundo del slasher considera a halloween como la primera película de este género, bueno les diré que hay verdades a medias al respecto, alisten las galletitas y pónganse cómodos que vamos a empezar. Es importante conocer los siguientes conceptos antes de continuar, el slasher es un subgénero del cine de terror en el cual un villano acosa a jóvenes en un lugar determinado, generalmente por alguna vendetta personal o imprudencias juveniles, en este género suele haber una última superviviente conocida como la final girl, que normalmente es la persona que logra imponerse al villano y darle el golpe final, rara vez la final girl es su nombre o está acompañada por uno. En este género se encuentran muchos estereotipos como el amigo nerd, el moreno, la rubia tonta, la adicta al sexo, el atleta y el loco del pueblo. Son muchas las películas slasher que abarcan estos conceptos, sorprendentemente no son pocas las películas que implementaron los mismos antes de la década de los 80, que es cuando el slasher se hizo popular. Aquí es donde muchos acusan a Halloween de ser el primer slasher, ya que se estrenó en 1978 y prácticamente dio origen al género que conocemos hoy en día. No obstante, Halloween no fue la primera en abordar los temas mencionados, pero si fue la primera en mezclarlos y promocionarlos a nivel mundial como tal. Créanlo o no, el género slasher no existió como tal, fue una suma de elementos que películas como Psicosis, Pepin Tom, Blood Fist y Dementia 13 ya habían implementado, por ejemplo, la Final Girl, el villano enmascarado, entre otros elementos. La cuestión es que estos elementos no fueron abordados de la misma manera que en películas como Viernes 13, sin embargo, sentaron las bases para estas películas, siendo su mayor contribución los giros argumentales casi al final de la película y los momentos crudos. Todo esto ocurrió durante los años 60, en la década siguiente llegaron películas como Profundo Rosso, Bahía de Sangre, La Masacre de Texas y Black Christmas. A partir de aquí, el género slasher se estaba preparando lentamente. Si bien Masacre en Texas podría considerarse la primera película que dio origen al slasher, el hecho de que Leader Face ataque en grupo y que su Final Girl no cause daño a su némesis le resta puntos. Black Christmas va por un camino similar, pero su Final Girl no tiene las características que veríamos a partir de la década de los 80. No obstante, a finales de los 70 se estrenaron películas como Masacre en el Autocine y Terror al Anochecer que mezclaron varios de estos tópicos mencionados y perfeccionaron algunos. A esto se añade el escaso presupuesto, lo cual sería otro rasgo del género slasher. Estas películas fueron las primeras en abordar múltiples conceptos del slasher, sin embargo, al final de la década, un tal Michael Myers nos enseñaría que aún le faltarían ciertos elementos que de ahora en adelante serían el plato principal hasta la saciedad en la década de los 80 en cuanto al género de terror se refiera. Así fue como se estrenó Halloween en 1978 donde se integraron conceptos como la Final Girl, el asesino misterioso, las muertes crudas, los policías inútiles y un final que te dejaría con ganas de más, todo aderezado con efectos de un modesto presupuesto. Halloween mezcló los elementos de las tres películas mencionadas y añadió otros, como darle al villano un nombre propio en lugar de mantenerlo completamente misterioso, proporcionarle un poco más de historia y un arma característica. Por supuesto, aún le sobraban conceptos, como darle al villano vínculos paranormales, no obstante, surge la pregunta ¿Por qué la gente considera a Halloween como la primera película slasher a pesar de que ya hemos visto que no fue así? La respuesta radica en que, a diferencia de sus predecesoras, Halloween no solo integró los conceptos en una sola película, en lugar de presentarlos por separado, sino que también aprovechó dos elementos clave, su estreno en octubre y un sólido marketing. Halloween se apoderó de la festividad estadounidense de octubre, relacionándola con un asesino suelto y jóvenes vírgenes luchando por sobrevivir, algo que se vendió como innovador como se puede notar en sus trailers de aquella década. Y la verdad es que las películas masacra en el autocine, terror al anochecer, fueron más películas de nicho que películas populares. En mi humilde opinión, es por esto que Halloween hasta el día de hoy se considera la primera película slasher. Sin embargo, como hemos visto, no es del todo así. Si tuviéramos que identificar la primera película slasher en estrenarse, tendríamos problemas, ya que hemos comprobado que no hubo una película que mezcle todos estos elementos. Ya en la década de los 70, el género tomó fuerza y eventualmente con Halloween se tendría una mejor idea de lo que se buscaba con este género. Después de Halloween siguieron títulos como Prom Night, Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, Sleepy Wake Camp, entre otros títulos donde la constante de psicópatas acosando a jóvenes vírgenes se repetiría hasta el cansancio. Llegando incluso al punto de ser referenciado en películas como Fright Night a mediados de los 80 debido a la cantidad de villanos que veríamos, desde muñecos asesinos hasta payasos asesinos del espacio exterior. Lamentablemente, este género experimentaría un declive en los años 90 y 2000, pero eso es tema para otro T. Asimismo, si a eso le sumamos que todos los directores del género aseguran haber visto Halloween, al menos antes de hacer sus propias versiones, la cosa solo favorece a Halloween. Sin embargo, esto es solo una verdad a medias. La película fue la primera en proporcionarnos todos los elementos en una sola historia, pero antes de ella hubo películas que contribuyeron y que guste o no guste, tienen todo el derecho de ser consideradas como los primeros slashers, incluso aquellas que se hicieron antes de los 70. Y recuerden que si alguien les dice lo contrario... Ok, no no no, pero me gustaría leer sus comentarios sobre si me faltó algún dato o si tienen algún aporte adicional sobre el tema. No duden en escribirme en comentarios que yo los leeré con gusto. Y sin más, me despido y seguiré preparando cosas para el próximo T. Ha sido un placer acompañarlos, así que sin más, este ha sido su amigo San Leonardo, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. Chau! 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 Chau!